Hola que tal yo soy David y bienvenido a Balonero MX Este miércoles 12 de abril Diego Lainez y Ricardo Marín tuvieron su ya famosa novatada dentro del hotel de concentración previo a su juego contra el club Necaxa El encargado de rapar a estos dos juveniles del club América fue Bruno Valdés, defensa de dicho equipo Esto con motivo obviamente de su debut en liga del actual torneo Aquí te dejo los videos de cómo fueron rapados estos dos jugadores y ya sabes que para más noticias te puedes suscribir a este canal Yo soy David y nos vamos hasta el próximo video, adiós Gracias por ver el video